Vamos a poner el pulido. Vamos a poner naturaleza viva. Naturaleza viva. Naturaleza viva. Entre paréntesis, tortuga. Tortuga. Ya, empezamos. Vamos por aquí. Vamos a hacer una línea. Una aquí por otra vez. Bajamos. Acá le hacemos otra curva. Una curva. Aquí. Otra curva. Y otra curva más para allá. Entonces, aquí hay algunas curvas, ¿no? Aquí hay una curva para acá y para allá. Unas curvas ahí. Y así, ensanchamos. Y así. Acá le vamos a cerrar, le vamos a cerrar esto, párbaro por acá, bueno, aquí le hacemos una doble línea, una curva, otra curva, otra curva, otra curva para el número, y otra curva para el número. Así es, aquí le hace la curva para arriba. Bueno, hagámosle así medio redondito acá, como que le hacemos redonda acá. Aquí cambia la curva, ¿no? Cambia la curva. Cambia la otra curva. Y esta, viene unirse con esta, hasta tu párbaro. De aquí sale una curva a este lado. Y para el otro lado, otra curva, esta es para arriba y esta es para abajo. Esta es otra curva más grande. Luego vamos a hacer o a redondear todo esto. De aquí ya tenemos que bajarnos un poquito, aquí otra curva. y esta es para arriba. Y esta es para arriba. En esta parte existe una curma más pronunciada, ¿no? Más pronunciada es aquí. Aquí tiene otra curma para el otro lado y cerramos, ¿no? Cerramos. Se desea abrir algo un poquito más larga, ¿no? Un poquito más larga, ¿ahí? Más larguita. Esta parte de acá le hacemos casi como que le vamos a hacer un círculo. Un círculo cerramos, 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 cerramos. Y dejamos la vuelta. También, dejamos un poquito más larga y más ancha. Ahí, se parezca a la otra. Con la luta. Por ahí, ya. Estamos haciendo las extremidades. Por aquí. Curma y cerramos. En este otro lado. Ahora mismo, broma. Se convicta. Y cerramos también. Vamos a ir llenando los dos detalles. Vamos a ir llenando los dos detalles. Vamos a ir llenando. 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 Vamos a ir llenando solamente tres detalles. Vamos a ir llenando. Vamos a ir llenando. Líneas quebradas. Líneas quebradas, ¿de qué? Líneas quebradas. Ya. Dentro de estas partecitas vamos a hacer una especie de triángulo. Los triángulos, triángulos. Ya tenemos la una extremidad. Vamos a hacer la otra extremidad de acá. Un círculo y otro círculo. Ya voy a terminar en la punta. Aquí. Redondo y cerramos. Esto, como queríamos, hacemos redondito y cerramos. Cerramos y cerramos. De este lado, puedes aplicarle así, ¿no? Y por respaldo. Ahí vamos sacando solo puntas y cerramos. Puntas y cerramos. Ya. Aquí le voy a hacer otro triangulito. Que nosotros un poco la figura geométrica. Acá vamos llenando con triángulos, ¿no? Con triángulos. Triángulos. Le llenamos con triángulos en los espacios de aquí. ¿Ya? ¿Ven? ¿Ven? Igual que van las organizaciones traseras, ¿no? Acá. Le meten. Muy cerrando. Muy cerrando. Y cerramos. En los detalles. ¿Ya? Igual estas partes ya. En los detalles. Y acá abajo vamos a hacer esto. Y cerramos. Cerramos. Y vamos a finalizar con triángulos. Llenando con triángulos aquí. Bueno. En los detalles. Y ahora vamos con mis trinidades. De igual forma. Vamos llenando estos espacios, ¿no? En este otro lado. Y con triángulos. De igual forma. Vamos llenando estos espacios, ¿no? En este otro lado. Y con triángulos. En este otro lado. Y con triángulos. Los detalles. Vamos a hacer el caparazón. El caparazón. El caparazón. El caparazón. Simplemente vamos haciendo esto. Y cerramos. Cerramos, ¿no? Vamos para acá. Cerramos. Vamos cerramos. Vamos por aquí, vamos y vamos a cuidar de los 4.6. aquí y acá todo esto y acá y así y aquí y una línea por aquí entonces como dije vamos a ir a ver detalles simplemente vamos llenando con líneas con líneas estas líneas de campo vamos a hacerle el ojo vamos a hacerle el ojo ojo de la estructura vamos a hacerle el ojo otro círculo por aquí y la nariz como dije vamos a ir llenando de ventanas vamos a hacerle un pececito por acá curva otra curva otra curva otra curva otra y otra más la mente la mente le hago una curva de su lado acá como que le hago un triángulo y para acá otra curva para arriba para arriba para arriba para arriba sube y unimos aquí le hacemos una línea las y un caracol le vamos a hacer por acá un caracol un caracol entonces hacemos una dirigente aquí un círculo aquí una línea casi recta otra línea por aquí círculo ahí viene más ya esto viene un poquito más la línea aquí le hacemos una curva y de aquí otra curva para este lado aquí un caracol entonces una curva para el lado derecho y otra para el otro lado para el otro lado y bajamos para el otro lado Y de aquí sale una curva, otra curvita. Otra curva, y hablamos de la última, una por ahí, ya, ahí está, un caracol. Vamos a llenar, este, esta partecita de aquí con algunas algas, ¿no? La vamos a lograr, entonces aquí simplemente le vamos a lograr. Entonces, estos son los detalles, ¿no? Entonces viene para acá y de aquí. Simplemente vamos a lograr un poco detalles. Vamos aquí. Ya, suficiente, ¿no? Y en la partecita de acá, como que estamos desde el lado. Perfecto. Están dentro, pueden ser dentro de un estanque, pueden ser dentro del barrio. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en esta actividad podemos rellenar las patas y la cabeza de la tortuga con cáscara de huevo. El corazón con plastilina, resaltando las figuras geométricas, colorida con témpera, lo que falta. Y ya está ahí el tema, ¿no? El corazón conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.